Los trabajos del Proyecto Integral para el Rescate del Centro Histórico de Veracruz continúan. Como parte de las obras de remodelación, una vez concluidos los festejos del 21 de abril, se dará inicio a la construcción de las nuevas jardineras a lo largo del malecón. Una vez que pasa el 21 de abril, yo empiezo a construir las jardineras que están frente al Hotel Emporio para dejar terminadas las bancas. Cada jardinera son 34 metros de banca en cada jardinera y adentro de cada jardinera son 9 palmeras o 10. Y son 5 bancas, son 170 metros de banca. Dejaste 100 bancas, en esa parte hay 150 metros de banca y vamos a hacer las bancas que van pegadas a la Torre Pemex, que ahorita no hicieron porque están las gradas y colocaremos las luminarias que van pegadas a la Torre Pemex. Este jueves, representantes del Colegio de Arquitectos de Veracruz se reunieron con el coordinador del proyecto, Manolo Ruiz Falcón, para conocer más sobre los trabajos de revitalización del primer cuadro de la ciudad. Una de las inquietudes es saber cómo se trabaja en el tema de cierre de vialidades. Bueno, no, se cierra el Anderico, se cierra parte de Estema Morales, se cierra la parte de hacia Cierre Cubasque, o sea, es poco a poco, ¿no? O sea, al final, este, no es un gran bloqueo de calles, pero independencia, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con estos temas? Bueno, es lo que vamos a discutir. No, yo creo que es un ordenamiento, al final, una vez dando el ordenamiento, la gente se empieza a acostumbrar con moverse. El Colegio de Arquitectos de Veracruz destacó la importancia de regular el ambulantaje para mejorar la imagen de la ciudad. Informó Carlos Navarrete, más noticias.